Bienvenidos una vez más a este vídeo de divisas de análisis Bank Inter. Desde nuestra última revisión en febrero, lo cierto es que nuestras estimaciones no han variado mucho. El euro consolida niveles y se estabiliza cerca de 1,23, y esto es después de haberse apreciado. Y se ha apreciado a pesar de un ritmo de expansión superior en Estados Unidos frente a Europa y que la Fed ha subido tipos de interés. A pesar de estos factores, el euro ha seguido fortaleciéndose y por este mismo motivo el dólar no ha recuperado terreno. Para los próximos meses pensamos que se mantendrá un equilibrio de fuerzas. Y esto es, por un lado, porque el entorno político en Europa mejora. Por otro lado, porque las próximas subidas previstas por parte de la Fed ya están descontadas. Y además, desde el otro lado del Atlántico, en Europa, la buena evolución o la marcha de la economía apunta a que el BCR retirará los estímulos a finales de este año. Por ello pensamos que el cruce euro-dólar se mantendrá en 1,17-1,27. El año que viene, como ya hemos dicho anteriormente, el déficit derivado de la reforma fiscal de Trump debilitará más al dólar. Y esto hará que nuestro rango estimado se deslice hasta 120-130. En cuanto al yen, pues parece que se resiste a depreciarse en contra de lo que debería. Pero al final hay una serie de factores, fundamentalmente el proteccionismo y la volatilidad, que están frenando su depreciación. Nosotros mantenemos nuestro rango en 130-140 para este año y en 135-145 para el año que viene, porque los esfuerzos de su banco central, del BOC, para favorecer esta depreciación van a seguir siendo ultra expansivos y muy monetaristas. Aún con ello pensamos que este año se mantendrá más cerca de 130 que de 140. La libra. Bien, bueno, pues en Reino Unido, aunque el asunto del Brexit parece que se pospone hasta 2020, no hay que olvidar que tienen elecciones locales en mayo de este año. Dicho esto, el BOE, el Banco Central, mantiene un mensaje que va en la dirección de endurecer la política monetaria con subidas graduales de tipos, con el objetivo de mantener soportada la libra, teniendo en cuenta que tiene una economía que se va debilitando progresivamente. En cualquier caso, tampoco hemos variado nuestro rango estimado y lo mantenemos en 0,85-0,90 para este año y el año que viene. Y por último, el suizo. Bien, pues la economía suiza y en este caso, bueno, pues también su banco central, el SNB, hace grandes esfuerzos por mantener una divisa debilitada. Igual que el YEN, bueno, pues le surgen una serie de obstáculos que se lo están poniendo difícil de momento, como es la volatilidad, el proteccionismo y toda esta serie de eventos. No obstante, pensamos que también que en el medio plazo, bueno, pues probablemente esto se vaya suavizando y por ello mantenemos nuestro rango también en 1,15-1,20 para ambos ejercicios. Muchas gracias una vez más por seguir la actualidad de divisas con Análisis Bank Inter.